A bailar, a bailar con Mara Si no se escucha nada Bueno, entremos ¿Entramos? ¿Alierto? ¿Seguras? Si Bueno, vamos a entrar A ver No hay nada Capaz que están adentro ¿Qué es el lugar? ¿En serio? A esto no se evita nada ¿Por qué? No, no ven a nadie No, no ¿A porque nos tenemos una primera Por favor cambiando ¿No? No No Ay, ¿por qué viene con over aquí? Si no, no es un paseo Ay no será un paseo Adentro Ay Bro ¡Suscríbete al canal! 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 I won't be getting love from it Ain't worth the time Cause you don't get